Muy buenas noches, mucha gente linda esta noche Y la mano arriba, y la mano arriba, y la mano arriba, y la mano arriba, y la mano arriba Y donde está la gente, va a salir esta noche Sube la mano, sube la mano, sube la mano, sube la mano, sube la mano Y donde están las chicas soltarias esta noche, a ver El grito de las chicas solteras Solteras y vírgenes El grito, el grito, el grito Y aquí comienza la verdadera fiesta Y como digo yo Y como dice Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Así, así, así Porque esta noche vamos a beber ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!